mío. ¿Y por qué va a ir por allá? Porque el Señor me ordenó. Que me vaya y yo me busque. Ahorita, me voy para el día de censo. Y yo cuido a mi nieta. Pero mi nieta no puede ser interferencia para yo servir al Señor. Entonces, ¿qué dice? Concedí una persona para que cuide a mi nieta, que es como una hija mía, que es cristiana también. Ella se va a quedar siete días en la casa cuidando a mi nieta. Porque todos trabajamos. Entonces, no hay impedimento para servirle a la señora Márquez. Ustedes pueden estar en su casa y en su casa. Yo les cuento. Yo he pastoreo cantidad de hieles en el Cali. Ahoritita no estoy viviendo aquí en Cali. Estoy. Vengo del terreno de Mamuntí. No del pueblo de Mamuntí. Tengo una vereda en la afuera de Mamuntí. Yo voy a ver cuando salgo a predicar a las doce y media, una de la mañana a la casa. Me voy en transporte pirata para poder llegar a la calle. Pero llego a la gana. Ya, porque hay transporte. Pero no hay impedimento a nada. Nosotras somos llamadas como una mujer que cataculta, que levanta al varón, si tiene su esposo. ¿Ya? Mujeres irrepresibles, mujeres idóneas. Pero hay veces no hemos entendido a quién tenemos aquí. ¿A quién tenemos aquí en el corazón? Al ungido. Y cuando tenemos al ungido, tenemos a tu amada. Lo tenemos todo. No tenemos que estarle pidiendo, Señor, úsame. Señor, dame las lenguas. Señor, dame los dos de sanidad y milagros no amada. Cuando tú has visto tu boca para recibir al Señor, Él entró aquí. Él está aquí. El ungido está aquí. Y el ungido tiene todo. Tú tienes todo y estás capacitada para todo. ¿Ya? Y cuando nosotros unimos a Él, ¿qué dice? Él es un espíritu. La palabra de Dios dice que cuando nos unimos a Él somos, ¿qué? Un espíritu con Él. Un espíritu con Él. Gracias.